Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Recorrí el hospital de Bariloche, donde pusimos en funciones al doctor Parodi como nuevo director, ya que Leonardo Gil está ocupando hoy el cargo de secretario de salud. Me encontré con un hospital ordenado, con mucho trabajo, con una función importante dentro de la comunidad, con proyectos y con perspectivas, con una obra de modernización que merece la ciudad de Bariloche y que está en curso. Y luego recorrimos el Bolsón, donde el hospital se encuentra en un proceso de reorganización, que es demandado ya a nivel interno y a nivel de la comunidad, donde pude interactuar con diferentes actores. Encontré fundamentalmente buenas personas comprometidas con la salud. Y no tengo duda que vamos a poder reencauzar el funcionamiento de este hospital y salir adelante de esta crisis transitoria que tiene el sistema de salud en el Bolsón. Hablando del Bolsón, uno de los temas es el nuevo equipo del tomógrafo que se instaló y que prontamente se va a estar poniendo en funcionamiento. Sí, es un equipamiento importante que va a venir a complementar los servicios asistenciales de la localidad y del hospital con un nuevo equipo directivo que estaremos poniendo en función en la próxima semana y con líneas consensuadas con el Ministerio. Esperamos poder llegar a tener los resultados que se merecen los habitantes de la ciudad del Bolsón. Y vamos a recorrer todos los hospitales y vamos a, como hicimos en el caso de Bariloche, el Bolsón, a recorrerlos, a interactuar con todas las personas que así trabajan y a diseñar las acciones necesarias para el funcionamiento y para la optimización de los recursos. Esto es central en un momento que yo llamo de redefiniciones en el sistema de salud. Gracias.